Y captada en cámara una tromba que se formó en la laguna de Tapalpa en Jalisco, México. Miren ustedes, un video aficionado grabó el momento exacto de la formación de la columna de agua de aproximadamente 30 metros de altura. Decenas de personas que estaban en el turístico lugar pudieron disfrutar en vivo y en directo de este inusual espectáculo de la naturaleza.